La neblina anuncia las tardes, lentamente la luna Desnuda su reflejo en el mar Sombras de las hojas secas que se caen del cielo La calle encierra sin su mirar Se repuestan los días sobre los faroles La angustia de las noches eternas Cuando los fantasmas acechan desde la soledad Misiones como granos de arena que se lleva el viento O se estancan en el saguán Fueltas de días olvidados Que quizás no pasaron En un lugar que ya no es igual Y un pequeño desenfoque escondido detrás de un recuerdo Hostales perdidas de algún invierno Mañanas de bufandas heladas Y alfombras descalzas En las que todo puede esperar Huellas enredadas en la nieve Quiebran el silencio Huellas en la nieve De senderos que ya no están Amanas como gotas de lluvia Se mecen y caen Bajo un árbol pronto a despertar Y un pequeño desenfoque escondido detrás de un recuerdo Hostales perdidas de algún invierno Y un pequeño desenfoque escondido detrás de un recuerdo Uuuu Hostales perdidas de algún invierno Y un pequeño desenfoque escondido detrás de un recuerdo Postales perdidas de algún invierno Subtitulado por Jnkoil